Un especial hincapié, una especial mención al trabajo que ha realizado este Gabinete de Comunicación en la edición de FERCAN 2016. Nada más. Señor Beitero, antes de pasar a la segunda de sus intervenciones, les voy a pedir, por última vez, que sean respetuosos. Que mientras están hablando, igual que el resto de concejales, no hacen ningún tipo de gestos, ya está bien. A usted, señora Serna, ya no se lo voy a volver a advertir. Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. ¿De acuerdo, señora Serna? Ya le he llamado al orden. Le llamo al orden por segunda vez. Señor Beitero, empiece. Señora Serna. Señora Serna. Le llamo al orden, señora Serna, por tercera vez. Usted lo va a escuchar igual que yo. Le llamo al orden por tercera vez. Y con el reglamento en la mano, abandone. Con el reglamento en la mano, abandone. Con el reglamento en la mano. Abandone el escaño. A esa persona del público. Abandone el escaño, señora Serna, con el reglamento en la mano. Pero qué... Abandone el escaño. Señora Serna, está expulsada del pleno. Sí, sí, estoy expulsada, por supuesto. A ese del público. Señora Serna. Una mierda. Le pido además... Lo que a usted le gusta. Le pido además... Este espectáculo. Que le digan a los concejales del PP una mierda. Señora Serna, está usted expulsada del pleno. Se está aquí con su público. Señora Serna, está usted expulsada del pleno. Sí, yo me voy. Una mierda. Qué educación. Eso sí es el... Señora Serna, abandone, por favor, el salón de plenos. Y lo haga, hágalo respetuosamente. Sí, sí, sí. Señora Serna, abandone el salón de plenos. Señora Serna, no provoque al público. Señora Serna, no insulte al público. Gracias, señora Serna. Señor Martín Guaitero, vamos a intentar continuar con la sesión. Sabe usted, sabe usted que llueve sobre mojado. Que estoy siendo muy tolerante en este salón de plenos. Muy tolerante. Muy tolerante. Que no... Solo tiene...